estoy acá en naguilingo y quiero compartir con ustedes una experiencia totalmente única y diferente te saluda jason galvez el youtuber salvadoreño donde una vez más estamos acá compartiendo la experiencia buenas tardes qué tal cómo está pues mi nombre es jason con quien tengo el gusto ok don edgardo me dijo ahora y don rutilio pues mire yo vengo aquí a comprar un parcito de pocos me puede vender los que quieran mire y los clasifican vaya y a cómo me puede vender los cocos pero yo no quiero mucho yo quiero digamos quiero cuánto puedo comprar con cinco dólares 10 cocos bueno pero me lo va a dar buenísimos entonces vendan me cinco dólares de coco pues yo he venido acá en otras ocasiones lo único que en esta oportunidad quería hacer algo diferente no importa si son de moco o con o con carne maciza me da la mitad y mitad así que pueden ver amigos acá está la gran cantidad este es como un depósito de coco se llama verdad bodega de cocos y el que quiera estar en el negocio de los cocos pues ya saben pueden venir acá en aguilingo a comprar el coco por mayoreo te lo recomienda jason galvez el youtuber salvadoreño donde una vez más estamos acá compartiéndoles algo curioso e interesante durante estemos acá vivitos y coliando así que vamos a ver mister de dónde vamos a seleccionar los cocos de aquí el hijo nada que vengan para regálame ahí cinco dólares de cocos sabe cuánto vale un coco en estados unidos maestro no le has dicho cuánto vale le voy a decir y se va a quedar con la boca abierta vale cinco dólares cada coco o sea que si todo está todo este coquero lo tuviéramos allá en el norte que éramos billullos billetes como decimos visto pues chirilica mira que grandes ojocotes jajajaja que malo son vaya denme otros cinco dólares por qué malo más 10 aquí entonces son cuánto tenemos acá 10 dólares de cocos así que bueno ya vamos a tener 20 20 coquitos 20 coquitos 20 cocos miren así que me los voy a llevar para la busa como decimos verdad 5 dólares vale en estados unidos o de méxico creo que los traen los pelan el coquete de aquí sí sí miren acá este cosa que estamos hablando que me lo están dando a 50 centavos verdad entonces este es poco seleccionado pero ese es de primera este de primera también hay otro otro poco que es de segunda cuánto me da esto en el dólar para eso vale oigan bien 5 por el dólar así que denme un dólar de eso para que vean así que vamos a comprar 5 pocos por un dólar 1 1 2 1 3 pica vaya y el vendaje maestro a los salvadoreños miren a mí me critican a ver si es parte de la cultura y tradición de pedir vendaje miren me regala y algo más si o no antes me acuerdo que para ir a traer comida o algo o las tortillas y me va a dar vendajes pues miren así que aquí estamos miren comprando un dólar más de cocos y la invitación está hecha para que ustedes quieran venir a nahuilingo verdad son sonate y comprar sus cocos así que nosotros pasamos por acá y dije vamos a comprar los coquitos pero si quieren aquí mi amigo jonas va a dar una vista panorámica de la gran cantidad de cocos y aquí tenemos a su nombre carlito tú vives aquí en la zona y aquí trabajo aquí trabajar desde hace cuatro trabajas acá 12 años 12 años y mira y estos cocos de dónde vienen aquí vienen de diferentes partes porque vienen de la garita palmera de la barra de santiago de la y aquí están viendo allá amigos que es el coco de guatemala así que es parte maestro y no tiene ahí para pelarlo que me haga el favor que me peleen yo realmente se preguntarán cuántos meses teniendo más de seis meses como un año te voy a contar algo tal vez más o menos te voy a dar una referencia porque yo conozco acá aquí vine a cubrir a una quinceañera que lo celebrar cumplió 15 años y fue para un 24 de diciembre cerraron toda la cuadra creo que por aquí vive la chica no estabas acá hace como dos años ha sido hace poco dos o tres años bueno la cosa es de que vine ese día y no hay nada que hacer ciudad si venimos temprano por cierto conocimos el yanqui todavía está abierto ahí está yanquipulco abierto yanquipulco ese es un miren el yanquipulco es un balneario pero es privado es privado no es de la alcaldía es de la alcaldía la cosa es de que pasa un río como se llama el río que 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 esquío así es entonces ese río pasa por ahí y la han hecho como un contenedor o un retenedor de agua para que la gente pueda bañarse así que bueno aquí van a pelar van a hacer el favor de entonces ahorita ahí está el truco para que ustedes vean cómo se pela con un experto el coco sin volarse los dedos vamos a ver acá miren ahí está el primero pueden ver ahí está nuestro modelo con nada como le llaman este tipo de coco enano pero es dulcito pues la como recapitula estábamos recapitulando del yanqui es una cora todavía vale la entrada una cora verdad así que en otro reportaje vamos a sacar amigos como es el balneario el yanqui aquí en nahuilingo me regala el otro ahí estamos es un poco fresco recién cortado hace cuatro días cortados a focos uno un día o dos a dos días que bien pues bien aquí no hay pajías señores así que así no más vamos con nada me va a ayudar acá por favor vamos a tener acá miren es para abrirle el buraco está dulce miren vamos a lavar los dedos y el mosquito el mosquito así que la invitación está abierta amigos si usted no se ha decidido venir a el salvador lo esperamos venga lo esperamos no es como lo pintan no es peligroso como la gente o los medios de comunicación lo pintan así que si quieren disfrutar de agüita de coco como su servidor jason galvez vengase al salvador que nos avisen y los esperamos les damos transporte alojamiento todo claro usted va a pagar no crea que yo así que bueno acá estamos tomando la agüita de coco y con estas imágenes quiero que mi amigo jonada vea la gran cantidad de cocos así que si usted quiere que lo traiga aquí a comprar cocos ya saben me puede contactar al 503 71 16 82 20 y como siempre el youtubero salvadoreño llevándoles algo totalmente diferente así que vamos a hacer las últimas tomas para que ustedes puedan disfrutar vamos para acá el modelo de la niña miren ahí está una niña que le están vendiendo el coco lo 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 están vendiendo bueno entonces al personal y entonces con estas imágenes me quiero despedir no olvides darle like a este video compartirlo y suscribirte a mi canal y como siempre jason galvez el youtubero salvadoreño se despide con la siguiente frase y nos vemos En el próximo video reportaje Hasta la próxima